Comenzamos a hablar de Facundo Masay, que todas las semanas convoca a una figura distinta. Esta vez lo hizo con Noelia Pompa y estuvimos ahí. Bueno, una obra que propone eso, como tiene intensidad, tiene una trama fuerte, como que hay que estar en todos los aspectos preparado, ¿no? Sí, la otra vez hablábamos con el equipo de eso, que la previa es muy importante también, porque ya empieza con una intensidad bastante particular. Yo la verdad que tengo el placer de laburar con Alejandro Packer, con Lili Popovich, Cecilia Figaredo, tenemos músicos en vivo que son unos genios, está Luna Pérez Lenin también, que son gente que tiene muchísima experiencia y es un placer laburar con ellos, la verdad que sí. Bueno, una nueva temporada, porque ya Noche Cortas ha tenido otra, y con muy buena recepción, ¿ustedes percibieron eso? ¿La gente le gustó mucho la propuesta? La verdad que sí, bueno, esta temporada también, además de que la incorporación es Cecilia Figaredo, que nosotros antes éramos un dúo de hombres, la pareja era homosexual, en este caso es heterosexual, y la verdad que también sigue teniendo resultados recontra positivos, porque la gente se engancha mucho. Nosotros seguimos siendo muy diferentes, porque eso era lo interesante también de la historia. Ella es exquisita, claramente, yo tengo como otra forma con mi cuerpo, pero al mismo tiempo nos estamos complementando muy bien, para mí es un orgullo enorme tenerla en mis brazos a esa mujer, así que imagínate, Luna Pérez Lenin con una voz increíble también se incorporó en esta nueva temporada, así que sí, volvimos recontra recargados. Volviendo a los escenarios argentinos, que eso me da como una ansiedad terrible, estoy muy nerviosa, así que bueno, muy contenta también. ¿Qué es lo que te trae para acá, para nuestro país nuevamente? Bueno, que estoy de vacaciones, terminé la temporada de teatro allí en The Hall, y bueno, nada, a visitar a la familia, a hacer trámites para poder volver a trabajar allá, y nada, y de paso venir a disfrutar, como te digo, del escenario que es lo que a uno lo motiva. Ahora me vuelvo a ir para seguir trabajando, y creo que volver acá también a Argentina, que me abra los brazos, y venir a trabajar acá siempre que pueda, y volver a irme, y creo que está buenísimo también poder abrir las alas y volar un poco.